Hoy es un día histórico para México, el pueblo ha decidido muy bien y ha optado por otros 6 años más de transformación, donde los pobres son primero. Esto llena de júbilo al pueblo mexicano, después de 200 años llega a la presidencia de México la primera mujer para gobernar una nación que está en proceso de transformación. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inmediatamente al saber que la doctora Claudia Sheinbaum había ganado las elecciones, dio un mensaje felicitando al pueblo de México y a la doctora Claudia Sheinbaum. Con todo mi afecto, respeto, felicito a Claudia Sheinbaum, quien resultó triunfadora en esta contienda con amplio margen. Va a ser la primera presidenta de México en 200 años. En el Zócalo de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum celebraba el gran triunfo, donde obtuvo cerca de 35 millones de votos. El primer mensaje frente a ustedes, que es nuestra presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum-Pardo. Amigas, amigos, muchas gracias por esperarnos. Y además, ganamos también la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Con Clara, me siento emocionada y agradecida por el reconocimiento que han dado a la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. Desde aquí, como siempre lo hemos hecho, me comprometo a que no les voy a defraudar. Hoy hemos hecho posible el pueblo de México, la continuidad y el avance de la Cuarta Transformación. Y también, que por primera vez en 200 años, las mujeres lleguemos a la presidencia de la República. Vamos a gobernar para todas y para todos. Pero aquí, por ser la primera vez que una mujer es reconocida por el pueblo, para el más alto honor, para la presidencia de la República y gracias también, espero que nos esté escuchando, a un hombre que nunca se venció, nunca se cansó de dedicar su vida a la justicia y a su pueblo. Presidente, escribiste un libro, recientemente que titulaste, gracias. Desde aquí te decimos, presidente, gracias. Es un honor estar con Obrador. Hace poco dije que el cierre del gobierno del presidente López Obrador iba a ser espectacular, porque el 2 de junio íbamos a hacer historia. ¡E hicimos historia el 2 de junio! Vamos a mantener un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. ¡A garantizar todos los programas del bienestar del presidente López Obrador! A los que nos comprometimos. Seremos austeros, no regresarán la corrupción, ni los privilegios, no va a regresar el avión presidencial, ni las pensiones expresidentes, ni el Estado Mayor Presidencial. Tengo claro que vamos a guardar el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tengo claro que la responsabilidad es enorme, pero cuando se tiene convicción y amor al pueblo es posible lograrlo todo. Gracias hoy al pueblo de México. Este es tu triunfo. Este 2 de junio, nuevamente hicimos historia. ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva el presidente López Obrador! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Muchos derramaron lágrimas ante este hecho histórico. Y por parte de los opositores derramaron lágrimas, ya que se les fue de las manos el triunfo, ya que ellos no tenían un proyecto de nación. Ellos estaban buscando un plan de negocios. Xochitl Gálvez reconoció el triunfo a la doctora Claudia Sheinbaum y a través de una llamada telefónica la felicitó y con un rostro lleno de tristeza se despidió de sus seguidores. Hace unos momentos el Instituto Nacional Electoral dio a conocer su conteo rápido. Tal ejercicio estadístico señala una tendencia del voto que no es favorable a mi candidatura, tendencia que además parece ser irreversible. Siempre he sido demócrata, firmemente comprometida con el respeto a la ley. Así lo he demostrado como ciudadana y a todo lo largo de mi vida política. Por ello, reconozco que las tendencias para la elección presidencial no me favorecen y que no hay información que sugiera que esto pudiera cambiar durante los cómputos distritales. Hace unos minutos me comuniqué con la doctora Claudia Sheinbaum para reconocer el resultado de la elección. Le dije que vi un México con mucho dolor y violencia y decía que ella pueda resolver los graves problemas de nuestra gente. Reconocí el resultado porque amo a México y sé que si le va bien a su gobierno le va a ir bien a nuestro país. Sin duda, es un gran hito histórico que nuestro país vaya a tener a su primera mujer presidenta. Es parte de los importantes avances que en materia de igualdad de género hemos logrado. ¡Nos vemos en tres años o en seis! Hoy por la mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador amaneció muy feliz, alegre, sonriente y él mismo lo dijo que estaba súper feliz con este gran triunfo. Nunca se había visto esto en un pueblo que está muy politizado. Veamos los datos que el presidente mostró y que los opositores no los calienta ni el sol. Sí, sí, estoy muy contento, sí. Confieso que estoy muy contento y estoy muy orgulloso por la actitud de nuestro pueblo, la forma en que los mexicanos nos manifestamos y hacemos valer nuestras libertades y reafirmamos nuestra vocación democrática. Realmente es un pueblo ejemplar. ayer se demostró de manera libre decidieron sobre el futuro de nuestro país. Ya hablamos ayer, la felicité, estoy muy contento porque imagínense lo que significa entregar la presidencia a una mujer luego de 200 años de que sólo gobernaron México hombres desde la primera república federal, desde el primer presidente de México, Guadalupe Victoria. Además, la candidata más votada en la historia de México, la que obtiene más votos de todos los que hemos participado. Es algo histórico. Además, una mujer inteligente, muy inteligente, tanto por su sensibilidad como por sus grados académicos. es doctora, tiene nivel de doctorado, es una mujer con convicciones que se formó en la lucha estudiantil, en la lucha por la democracia en México. Es una mujer con mucha experiencia en el arte de gobernar. Es realmente un hecho histórico. Estamos viviendo un momento excepcional, extraordinario, glorioso. yo me siento muy contento, estamos terminando nuestro mandato, me voy a retirar, pues con muchísima satisfacción. Pues muy bien, vamos a escuchar, vamos a escuchar. Ahora vamos a hablar de eso, vamos a escuchar. Con su permiso, presidente, informar, como aquí ya se dijo, que el día de ayer se llevó a cabo una jornada electoral ejemplar, una jornada sin incidentes mayores, donde todas y todos los ciudadanos pudieron salir a votar de forma libre y en paz, pero sobre todo que dio certeza a los resultados el día de ayer el del Instituto Nacional Electoral con su titular, la presidenta del INE, Guadalupe Tadell, a partir de la información del Comité Técnico, dio a conocer el conteo rápido, donde pudo dar los resultados no solamente de la elección presidencial, sino también del poder legislativo. Estamos hablando del proceso electoral más grande de la historia, donde se eligió no nada más la responsabilidad más grande, que es la presidencia de la República, también nueve gubernaturas, ocho, y la jefatura de la Ciudad de México, el Senado de la República, la Cámara de Diputados, es decir, el Congreso de la Unión, congresos locales, presidencias municipales y regidurías. Al día de hoy, con estos resultados emitidos por el INE, podemos informar que participó una participación del 60.2% de los ciudadanos, es decir, estamos hablando de 59.307.000 ciudadanas y ciudadanos, de un total de 98.517.000 registros. Se pudieron instalar 99.9% de las casillas es decir, 170.159 de un total de 170.182. También, señalar respecto al voto desde el extranjero que hubo una participación importante, 76%, es decir, 197.203 votos emitidos de un total de 258.461.000 comparado con 2018, donde hubo una participación del 54%, creció bastante el voto en el extranjero. Estamos hablando de votos emitidos por internet, votos postales y también los votos presenciales. Vimos muchísima gente formada en las 23 sedes consulares. Los resultados ayer expresados por el INE son los siguientes en rangos ya muy cercanos al resultado final. Para la presidencia de la República, el triunfo para Claudia Schembaum por el partido Morena, PT y Verde en un rango de 58.3 a 60.7%. Xochitl Galvez por el PAN PRI-PRD en un rango del 26.6 al 28.6% y Jorge Álvarez Maínez por Movimiento Ciudadano en un rango de 9.9 a 10.8%. Los porcentajes por partidos en el caso de Claudia Schembaum, de la candidatura de Claudia Schembaum y de la coalición sigamos haciendo historia. Morena 45.1% el partido del trabajo 6% el partido verde 7.3% tenemos resultados por parte del PAN con 16.8% el PRI 9.7% y el PRD 1.8% en el caso de Movimiento Ciudadano 10.5% y luego los resultados también de los conteos rápidos tanto de la Ciudad de México como de las gubernaturas en el caso de la Ciudad de México el triunfo para Clara Brugada con la coalición sigamos haciendo historia Morena PT verde en un rango de 49 a 52.8% seguido por Santiago Taboada por Fuerza y Corazón por México es decir el PAN PRI PRD en un rango de 37.2 a 40.5% y finalmente Salomón Chertorivski en un rango de 6.9 a 7% por Movimiento Ciudadano los resultados en el estado de Chiapas también del conteo rápido le dan el triunfo a Eduardo Ramírez por Morena PT Verde en un rango de 79 a 82.6% seguido de Olga Espinosa en un rango de 10 a 13.4% y Karen Muñoz en un rango de 3.1 a 3.9% En el caso de Guanajuato el triunfo para Livia García por la coalición PAN PRI PRD en un rango de 49.9 a 52.6% seguida de Alma Alcaraz por la coalición sigamos haciendo historia en un rango de 39.8 a 42.4% y finalmente Yulma Rocha en un rango de 5.3 a 6% En el estado de Jalisco el triunfo en el conteo rápido para Pablo Lemus por Movimiento Ciudadano en un rango de 42.5 a 45.1% seguido de Claudia de Claudia Delgadillo por la coalición Morena PT Verde en un rango de 36.4% a 39.4% y Laura Aro en un rango de 15.2% a 17% en la coalición PAN PRI PRD En el estado de Morelos el triunfo para Margarita González por la coalición Morena PT Verde en un rango de 45.7 a 50.6% segundo lugar Lucy Mesa por el PAN PRI PRD en un rango de 29.9 a 34.4% y Jessica Ortega en un rango de 15.8 a 17% por Movimiento Ciudadano En el estado de Puebla el triunfo para Alejandro Armenta por la coalición Morena PT Verde en un rango de 58.8% a 61.7% después Eduardo Rivera por la coalición PAN PRI PRD en un rango de 31.2 a 34% y finalmente Fernando Morales por Movimiento Ciudadano en un rango de 3.7 a 4.4% En el caso de Tabasco el triunfo para Javier May en un rango de 78.5 a 83% por la coalición Morena PT Verde seguido por Lorena Boregar en un rango de 3.4 a 4.9% y María de la Fuente por Movimiento Ciudadano de 4.6% de 4.6 a 7.2% y finalmente por el PRD Juan Fósil de 4.9 a 7.2% En el caso del estado de Yucatán el triunfo para Joaquín Díaz el huacho por la coalición Morena PT Verde con un porcentaje de 46.5% un rango de 46.5 a 51.6% seguido por Renan Barrera por la coalición PAN-PRI-PRD en un rango de 41.4 a 46.7% y finalmente Vida Gómez por Movimiento Ciudadano en un rango de 3 a 4% En el estado de Veracruz el triunfo para Rocío Nale por la coalición Morena PT Verde en un porcentaje de 57.4 a 61.5% Posteriormente como segundo José Yunes por la coalición PAN-PRI-PRD en un rango de 29.4 a 33.2% y finalmente en tercero Movimiento Ciudadano Hipólito de Chance de 6.1 a 7.2% Tenemos también adelante el caso de los congresos también esto estamos hablando de aproximados esto lo vamos a saber con certeza una vez que concluyan los cómputos distritales ya a la fecha el PREP lleva capturadas casi el 80% de las actas se espera que en las próximas horas se concluya y finalmente mañana a las 8 de la mañana iniciaría estos cómputos distritales pero aproximadamente esta sería la composición del Congreso estamos hablando de cerca de 243 diputados por Morena 48 por el Partido del Trabajo y 74 por el Partido Verde Ecologista de México eso significa una mayoría calificada es decir de dos terceras partes como sabemos una mayoría calificada lo que implica es la posibilidad de llevar a cabo reformas constitucionales en el caso del PRI cerca de 34 diputados el PRD 2 el PAN 72 Movimiento Ciudadano 26 Independientes 1 para dar el total de 500 diputados y diputadas y en el caso de la composición de la Cámara de Senadores también aproximados pero ya muy cercanos al resultado total estamos hablando de 60 senadores por Morena 8 por el Partido del Trabajo 14 por el Partido Verde 17 por el PRI 2 por el PRD 22 por el PAN y 5 por Movimiento Ciudadano para dar un total de 128 senadores por último mostramos el mapa electoral una vez con estos resultados como quedaría este el el mapa de la República estamos hablando de que la coalición Morena PT Verde gobernaría 24 estados Baja California Baja California Sur Campeche Colima Chiapas Ciudad de México Guerrero Hidalgo Estado de México Michoacán Morelos Nayarit Oaxaca Puebla Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán y Zacatecas El PAN 4 estados Aguascalientes Chihuahua Guanajuato y Querétaro El PRI 2 estados Coahuila y Durango y Movimiento Ciudadano 2 estados Jalisco y Nuevo León Vamos a estar muy pendientes seguiremos informando pero felicitar a todas las ciudadanas a los ciudadanos que salieron a votar de forma muy entusiasta las filas como sabemos estaban llenas la gente salió en todo el territorio nacional felicitar mucho también a todos los candidatos el esfuerzo y por supuesto pues también aquellos que recibieron el respaldo del pueblo de México en especial a la próxima presidenta la primera mujer presidenta Claudia Shemba Mampardo Muchísimas gracias presidente En otro tema en otro tema presidente al parecer tendrá mayoría calificada en el Congreso de la Unión preguntarle si usted va a ejecutar el plan C con las reformas de la Corte INE e INAY y también ¿qué llamado le haría a la próxima Corte? Gracias Bueno es parte de lo que vamos a platicar con la futura o virtual presidenta electa y luego presidenta constitucional porque pues creo que la nueva legislatura inicia el primero de septiembre y yo termino a finales de septiembre es un mes entonces pues nos tenemos que poner de acuerdo para ver esas iniciativas con Claudia y otras cosas que tenemos que ver de manera conjunta no quiero yo imponer nada y me siento muy satisfecho también entre otras cosas bueno imagínense si no estoy contento si estamos terminando nuestro mandato y logramos reducir la pobreza eso es lo primero luego logramos decir basta y estamos desterrando la corrupción que era el principal problema de México entre los cambios importantes como no voy a estar contento satisfecho si se están viendo los resultados de lo que fue la revolución de las conciencias que iniciamos millones de mexicanos desde hace muchos años y otra cosa de la que me siento muy orgulloso el poder demostrar que no hay que tener mucho apego ni al dinero ni al poder entonces no aspiro a ser líder moral ni jefe máximo ni caudillo ni mucho menos cacique yo me voy a Palenque entregando la banda presidencial y me despido me retiro me jubilo y aprovecho para decirles que amor con amor se paga y que no hace falta estarnos viendo para seguirnos queriendo no hace falta pero que me entiendan yo ya concluí y terminé un ciclo y quien va a hacerse cargo de la conducción del país va a ser nuestra compañera Claudia Shemba a quien respeto mucho también por eso me voy contento porque imagínense lo que es entregar este gran país con este gran pueblo a una persona que no tenga principios que no tenga ideales que no tenga que no tenga autoridad moral que no sea honesta entonces me diría yo con alguna preocupación no 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 voy a tener mi tiempo ocupado en cuidarme de mis enfermedades de platicar con los árboles desde luego que convivir con los pájaros con las huacamayas y escribir pero nada para publicar pronto ya mi último libro político político fue el de gracias ya ni siquiera hace falta una postdata porque lo que planteo ahí es lo que ha venido sucediendo voy a escribir sobre un tema que me va a llevar mucho tiempo porque es una investigación y hay pocas fuentes de información fuentes documentales quiero escribir sobre los valores que heredamos de las sociedades de las culturas prehispánicas de México porque estoy convencido que por eso es excepcional y muy fuerte en nuestro país la grandeza de México viene del México profundo viene de la época prehispánica y quiero conocer más sobre cómo era la sociedad cómo era la vida comunitaria cómo vivían los pueblos cómo era el gobierno qué conocimientos llegaron a dominar en la astronomía en la arquitectura en la hidráulica en la arquitectura ya dije sobre todo en todo lo relacionado con el arte porque somos herederos de grandes civilizaciones y eso es lo que nos ha protegido y fíjense lo que son las cosas la paradoja la contradicción siempre se ha querido ocultar esa civilización someter ese pasado glorioso de México y lo que quiero es conocer más sobre ese pasado prehispánico para exaltar esos valores porque eso es lo que nos hacen a los mexicanos excepcionales lo que se llama idiosincrasia y eso es lo que nos ha salvado siempre frente a todas las calamidades que hemos enfrentado en nuestros pueblos en nuestras comunidades en nuestras familias la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo y eso viene de lejos nada más que se ha querido hacer a un lado y se llegó al extremo de decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México y todo lo que han hecho en ese sentido de recomendar que hay que transar porque el que no transa no avanza no como decía un cacique político potosino la moral es un árbol que da moras y que sirve para pura eso ya no lo puedo decir este o el otro político también tradicional que decía político pobre pobre político y ahí viene la escuela entonces a ver vas a ser político pues necesitas parecerte ser y parecer y necesitas pues vivir en una mansión y necesitas tener departamentos en el extranjero y tener carros últimos modelos y antes se acostumbraba ahora porque ya les da pena pero iba el conductor y ellos se sentaban atrás y se paraba el carro y salía el conductor y le abría la puerta eso hasta hace poco y ser el modelo va a seguir bueno todo eso es lo que se está desmoronando con la transformación y eso hay que seguirlo haciendo claro respetando a todos sin ofender a nadie hay quienes se enojan muchísimo todo eso pues ojalá y se les vaya quitando lo vayan dominando poco a poco pero también son libres son muy libres pero yo yo sí les aconsejearía porque imagínense hoy en la mañana como amanece después de que se tragaron todos los platos de mentiras de los medios que se dedican a manipular de ahora ¿qué? ¿qué van a hacer? seale la culpa al pueblo pueblo tonto no 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 con todo respeto tonto es el que piensa que el pueblo es tonto porque no entendemos las cosas como son ya no hay mucho que hacer sobre todo con la gente mayor no generalizo pero con los que sí se puede hacer mucho trabajo todavía yo aquí voy a seguir hablando me van a seguir ustedes aguantando porque voy a seguir hablando a los jóvenes porque ahí está el futuro ahí está el relevo generacional ahí está la nueva mentalidad la nueva corriente de pensamiento que nos va a ayudar a la no 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 Gracias.